Música Belénes son los monumentos artísticos para la celebración del nacimiento de Jesús en la ciudad palestina de Belén o Casa del Pan. Con este nombre se denominan el conjunto de piezas que representan aquellos hechos. También se llaman nacimientos, pesebres o portales. El origen del Belén, según la de las versiones tradicionales, se remonta al siglo V, cuando se instaló en una gruta artificial un Belén en la que se llamó después Santa María del Pesebre. Otras fuentes atribuyen a San Francisco de ser el precursor de esta costumbre al celebrar en la noche de Navidad una misa en una cueva de la Toscana, donde se instaló un nacimiento. Desde entonces se impuso la costumbre de instalarlos en iglesias. En el 1300 se instaló en la Catedral de Barcelona el primer Belén en España. Diversas culturas hermanaron sus figuras a la costumbre de su país o región, en hermosa variedad, realizados con dulzura, formas suaves y afectivas. En Cataluña, en diciembre, junto a la Catedral, los mercadillos callejeros ofrecen los pesebres y unas figuras sueltas especiales por su posición, llamadas caganers, representados en futbolistas, reinas, políticos o jerarquías eclesiásticas, a los que en superstición se les atribuye el poder de conferir a su poseedor fortuna y suerte. Algunas figuras son de contenido irreverente y escatológico que en pasadas épocas hubieran tenido la condena de la Inquisición y hoy son admitidas por la Iglesia Resignal. Dentro de Europa, el Belén Napolitano es el que alcanzó a mitad del siglo XVIII una de las plasmaciones artísticas más bellas, ofreciendo conjuntos escultóricos sorprendentes por su riqueza, mediante trabajos delicados, viniciosos, que recopilan la dedicación de distintos artesanos, donde colaboran dibujantes, diseñadores, pintores y modistas. El primer nacimiento con figuras de Obarro se construyó en Nápoles a fines del siglo XV, al que los napolitanos llamaron Belén español. A Felipe V, en su viaje a Italia en 1702, le hicieron el regalo de un Belén y sus sucesores, Cardos III y su esposa, Mariamalia de Sajonia, pidieron catalogar los vestidos de cada comarca del reino que luego servía para recrear los vestidos de las figuras de los Belénes napolitanos. Su auge coincidió con la mitad del siglo XVIII, una época en la que se hizo el nacimiento de una costumbre de la corte del impulsor, que fue Carlos IV, que abandonó los asuntos de Estado para dedicarse a las artes, mientras su esposa, María Luisa, de Parma, reinaba y dejaba las decisiones en los brazos afectivos de Manuel Godoy. La moda del Belén la copió la nobleza, la aristocracia, la burguesía y llevó a la costumbre popular por el impulso del rey, desbancando el ámbito religioso, por lo que el monumento tiene pocas escenas bíblicas. La mayoría se caracterizan por su espectacular despliegue de oficios y tipos, que forman una visión retrospectiva del mundo napolitano en el siglo XVII y XVIII. En el Palacio de la Diputación de Cuenca se viene montando un Belén napolitano de un gran valor humano. En 2010 se ha inaugurado la decimosexta edición de la Asociación de Belénistas Conquenses, que puede ser visitada hasta después del Día de Reyes. Esta exposición tiene 30 metros de largo y cientos y cientos de figuras vestidas con vistosos trajes de tela, confeccionados con amor, paciencia y delicadez, que presentan a los personajes en sus actividades y oficios. Los puentes y los muros son de minúscula fabricación de ladrillos y piedra, montada en mini albañilería, unida con argamasa. Los capiteles son de piedra caliza, se reproducen minúsculos instrumentos musicales y los complementos son de cera de abeja y cristal soplaz. Este Belén, quizás sea el de mayor cantidad de figuras de los Belénes que se ponen de esta especialidad, se caracteriza por la gran dificultad de elaboración artesanal y complicado montaje que es poco conocido en nuestro país. Son 50 personas, la mayoría mujeres, las que, de forma altruista, están adheridas a esta actividad y dedican todo el año para su preparación. La Asociación de Belenistas se esmera y supera cada año para lograr una presentación de alto prestigio. Algunos asociados han visitado Nápoles para conocer con profundidad los trabajos en los talleres napolitanos y perfeccionar sus técnicas. Se trata de un Belén que merece la estancia permanente en un local que sirva de atracción turística.